Pero yo me pongo de squad leader No puedo, no puedo WTF Lo que tiene es un camión de suple por camiseta entera Perdona ¿Se ha cogido el conjunto? Si, si, si Camión de suple por camiseta entera Tenemos gente delante, eh Gente en la casa de enfrente Pues van a venir por la parte derecha del bosque Deben tener alguno Uno fuera, hay más, hay más Hay más Dios No Uh, me hago mal No, tengo mal yo Otra Ostia, ostia, ostia No hay pantera He oído Ostia, ostia, ostia No, Dios Menuda lluvia de granada, macho A la derecha, Kletus, los maderos de la derecha Joder Justo ese es lo que me ha matado Oh, tío, revienta cabrón Kletus delante, delante, Kletus Un metro, un metro, un metro delante Buena Al juego Como si la gastas ahora, eh Esto es para tierra Joder Oh, what Vale Vale, mirad Ostia, ostia, ostia Ostia, ostia Esto está en la casa de los ruidratos Que pare que lo veo Eh, eso Ay, ay, tío Es que los tengo alrededor muy cerca Y aparecen un segundo Eh, lo sé Pero quiero llegar, no llego, tío Tengo uno aquí Muerto a cuchillo uno No No veo a nadie aquí No Granada, granada, afuera Me estoy colando, me estoy colando Eh Kletus delante, mi ping Oh, adiós, Kletus Joder Tres fuera, tres fuera Tres fuera No nos da tiempo, eh Aguantad aquí todo lo que podáis, eh Me vuelvo para poner OPI Si, que daos todo lo posible Dos más, dos más, dos más Escúchame, escúchame Eh, cua ¿Qué? Vale No te arrastres, corre Pantera destruido Uh, hijo de puta No, Wolverine Noo 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 madre mía qué triste y triste es que tenemos una cuadra que es 19 49 11 29 9 otra que 22 29 29 8 es que somos la polla es un el vídeo no ha llegado ni a cuatro minutos más lo voy a subir nada más que la gente que la mierda de partida que hemos hecho tú qué triste la virgen